Tienen que sentir a estresidad, que se yo Ya, mira, por lo menos en AIP En AIP que acepta, porque AIP es como que fuera un futuro Ya, era un futuro Pero blanco, blanco ya era un juego que era calístico ¿Para qué lo cambian a futuro? Vale, esa es tan chula, eh Los buris con los dummies Así está el primo mío, José Espagueti, ¿te acuerdas? Preñón a Dominicana, así tú lo has visto Sí, ya es Sí Muchachos Oye, el mamequino ayer me dice Te vi jugando AIP anoche, no me invitaste Uno que trabaja conmigo Ahorita le salí con cosas y yo muy imprudente Es que me enfocó, no, estaba encojonado en el trabajo Después se me paró atrás a hablar cosas Cosas que me enojaban más ¿Sabes, chicos? Y le metí un puño, un metal ahí Y yo se asusté y se fue para el lado Sí, sí se fue Después no se atrevía a ir a mi sitio A mi lugar de trabajo, no se atrevía Después como cuando vio que yo lo miré ¿Sabes? Como que le dije No tengo problemas contigo Y le quise decir una mirada que le di Después empezó otra vez a acercarse a la máquina Está hecho es que a veces saca uno por el techo Ese cabrón Él es buena gente Es a fuego, tremenda persona Pero que a veces relaja mucho Que relaja demasiado Después tú estás abojecido Y quieres relajar, Tacho Yo no estoy para relajar Estás abojecido Después, Tacho, hoy no era el día mío Hoy me pasaron un par de cosas No era el día mío en el trabajo En uno estaba, en una estaba en Tú sabes, para calentar la comida Y sin querer le abro el horno Donde había una comida de otro Pero ya estaba, ya no estaba cogiendo ¿Entiendes? Y Tacho de la nada salió ¡Trancal y empiezan otra vez! Y yo, ¿qué es esto? Así con actitudes, señalándome y todo Y dije, bebé, no me hables así Ni me señales Le dije, y tú no eres mi país No te voy a trancar nada, le dije Tacho, yo estaba muy nervioso Empezó a tembler ¿Qué alito, cabrón? De los nervios Yo estaba colombitado por fuera Pues ya alito Oh myría, debajo, cabrón ¡Vamos! Just you and all time, best not die We are reloading, check your status Reloading That banner is one of ours, let's grab it Estoy malo No me dejo el cabrón este alto otra vez Que me lo oye cien, mala mia Yo me estaba alterado Contándole lo que me paso en el cabrón Yo me siento lento, loco La del piso El tipo esta en queja, ¿verdad? Vamos a ir a ayudarlo Suspeta busco a ti Ya lo que rápido Al apropiado Vamos a disparar a alguien, el número de 100 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 Pues si mano, el tipo es bien alto El tipo es como esto de alto Un haitiano de esos así bien grandes Pero yo no tengo miedo Si eres loco, yo soy loco también Está hecho así, si se va la luz no se ve Hay que hacer un chiste para que se vea Y como estaba enojado yo creo que lo dudo que se ría No mano, es que la gente se guilla, viste Cuando uno menos está, por eso es bueno aprender boceo y eso Porque tú puedes ser humilde y callado y viene alguien a joderte Pues yo no jodo con nadie Yo solo me doy respetar, me doy respetar y ya Te respeto y tú me respetar y ya Si mano, pero tú le llegas a ver yo en especie de heli Pues yo me saqué a jodiendo, yo lo estaba haciendo Está hecho bien serio, como nada, señalándome y todo Yo me pensé a caer al principio porque él está caer conmigo Pero ya la cago, ahora que ni se ría Ha hecho sí mano, sí Ojalá y no se vaya la suerte que trabajo de día Porque si se va la luz de noche Qué fresco Lo saco de aquí Vamos a ponerlo aquí disaster Bpeace Llegamos aquí, vamos a un papá Llegamos aquí, capó Y yo me empecé a gail porque ya lo conozco y me empecé a gail y me dice Giancarlo, sos pendejo, ¿por qué me lo ha pagado? Y no fui yo, y no fui yo, cabrón. Son pendejo, pero lo dijo en serio, o sea, como que ya para buscar problemas, en serio. Y ahí fue cuando me agité yo, me agité. Y cuando salga a las 3, vamos para afuera a resolverlo, le dije. Y tú lo ves en el pasillo que da cabeza, chico, mano, mala mía, que sí. Sí, yo lo sé, lo dije en serio, a las 3, vamos para afuera. Uno de los dos va a salir para el tiro. Porque yo nunca a nadie le digo, tú sabes, yo no voy a decir nada, tú vas a romper la cara y tú me la romper a mí. Yo nada más voy a mí, vamos a pelear y ya. Ya lo oye, ¿ustedes lutearon todo esto? Oh, sí. Y el cien, si estás hablando, no te escuchas. Y el cien, si estás hablando, no te escuchas. Yo no sé, yo no sé si es verdad. Me quiero menos que si hago esto, me pueden tener más rápido, ¿verdad? Si no me pones a ti, alguien más podría haber. Retardo mi espalda. Eso él me dijo, no sé si es verdad. Ya loco, pues me... Escucha, escucha, escucha otro. O es este, loco. Oh, no era azul que estaba aquí, ese resto hay que decir Hay que le coger el truco a esto Acá los tragos Las chocas a mi me gustan usarlas en Poggy a veces Vamos a estar de cerca, ahí vamos a estar en este sitio Poggy a mi me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Poggy a mi me gustan, me gustan, me gustan Poggy a mi me gustan, me gustan Poggy a mi me gustan, me gustan Oh, hay otro, hay otro, hay otro Hay más gente, hay más gente Me mató de suerte Pero bueno, le estuve pegando todos los tiros, viste Lo que pasa es que las chocas no le estaban haciendo nada Porque salía la X Con cuidado que pueda Bueno Bueno Me mató de suerte Yo me mató, Martial Parece que estoy el líder de la partida Cabida de suerte aquí, nivel 2 ¿Ah? ¿Hola? Él habló al principio y se fue. Ah, no hay micrófono. Ah, que no quiero subir. Oh, ya está después. Ah, pero la que eres, ya tengo. Ah, no hay micrófono. Ah, no hay micrófono. Ah, no hay micrófono. Ah, que te llamo la izquierda. Hora de la izquierda. Por aquí salga. Hora de la escuela. Hora de la cueva, es verdad? Aquí salgan. ¿De dónde? Puedes poner el mismo Llevo uno ya Me equivoquen Tengo que jugar todos los días mano No le haya frente, esta frente, esta frente Tumba uno, tumba uno Tumba uno, tumba uno Tumba uno aquí, aquí Esto me mató, ¿verdad? Más, este me mató Más, ¿verdad? ... ... ... ... ... ... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Lo tiráis! ¡Uy, me ha echado! ¡Uy! ¡Toma! Esa es la que yo tengo ya miren La que tu tenia a Jay que tiene unos dientes De donde vamos, de donde vamos Esta jugando con los duro por eso es Miren la que tengo, la de aquel dos dientes Esa 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 Dime mis shields de rechazar Oye, ayer estaba acompañado a mi Otro más que me dice ¿A dónde está jugando Poggy? ¿No en Vita? Ya van dos Bebo, Bebo, él es de Jordi allá Este también es de allá Yo creo que él vive en Harry, pero si no equivoco Pero él vive en Yolo, o vi en yo otra vez, no sé Ya sé Son de allá casi todos No puede ser que le vaya bien Oye, parece que alguien No está muy cerca A 45 de la izquierda No podemos ganar una click Por aquí Vamos a ir aquí Vamos a explorar esta T7 a 0, cero R99 en aquí No se vea No se vea A cual cogemos doctor, no se vea Cogido, Jamil Cogido Ahí otra, ahí otra Ah, de espalda, mano, me cogieron de espalda a mí mucho Era aquí hay uno, era aquí Era aquí hay uno Ya lo sí, malo, un montón, el tío del carajo Hay mucho ¿Estás hecho? Sí, mano, apaya todas las cajas que hay ahí Ya le estoy cogiendo el truco, mano, mata a cinco Oye, ¿tú me tienes? Tacho, la cosa es que aparezco en pistola, no va a ser lo mismo Oye, mira Oye, yo voy a chequear, mano, pero no estamos los primeros tres Estamos los primeros tres, vamos a ver Oye, estamos los primeros tres Oye, coño, por lo menos darnos un Oye, no nos han puesto los highzone, que milagro Oye, ¿de cuánto fue que yo maté a él? No, dice, ¿cómo es que tú se quedas? Oye, ¿yo cuánto tengo? Oh, dice Oye, ¿cuál es el 4? Uy, cogí la Wisman rápido Alternator aquí Escucha, escucha Mira la aquí, mira la aquí, ya me la aquí ¿Está bien? ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Sí, vamos a dar la vuelta Seguro, vamos a ir inteligente Escucha, vamos a ir aquí Escucha, vamos a ir aquí Ya estamos los tres Ya estamos dentro del ring Que tú vas como más hyper me pongo Pues para no tener nada En abusado, no te preocupes, yo te voy a hacer la competencia un día de esto Eso es lo que necesita, de la competencia Eso es lo que necesita, de la competencia Ay, papi Se ha quedado seguro Uno nada más Mira, cogí un chile ahí El level Uy la sniper la cojo Es que tengo balas de ella Míralo ahí Míralo ahí Toma le pegué uno Le pegué uno Y se escondió Mira ahora no dispara más nada Ahora no dispara más nada Oh la verdad es duro Míralo Yo dímelo quién es Eso es Eso es ¿Quién es ese? Tú eres este Killer Tú eres campeón Apex Los campeones Estás jugando con el duro Giancarlo Con el goke Si quila Estás jugando aquí este Aype Cuando termine este aviso mañana no trabajo Atrévete Atrévete Tarte del closet Tápate Quítate El del martes Déjate tapar Jugamos Ya mismo cuando 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 cante burbuja Y Yamil se vaya a acostar Y Yamil se vaya a acostar Si Si Se va a entrar Encuentra Ya mismo El viento Lo creo que no está mal Vamos al combate de la caja si quieres. Yo juego uno con esta. Vamos al combate de la caja 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 de la caja. Vamos al combate de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja. Eso es lo que pasa cuando... Cuando... ¿Cómo te explico? Cuando tú estás en la cama, no te quieres levantar, pero a la vez que pongas el pie en el piso se te va. Bueno, mano, le metí un tiro con esa sniper, nene, que se escondió a las millas. Cuando tú lo fuiste a matar, ¿lo mataste rápido? ¿Lo mataste rápido? Ah, por eso fue el tiro que yo le di. De hecho, le quitó 200 y pico, decía algo así. No te lo que pasa. O si. Pero estoy cogiendo el tromano para irme con cuatro, ¿no? Sí, con cuatro, está bien. Está bien. no sigo jugando a los pocos del swing es que como es como todo este al principio pero lo quiero compañía que empezó a ver por el mix es tuya vamos para dentro del bunker me dejaste sordo y él nos escuchaba a nosotros otra vez si vamos a cuidar de todo Aquí viene esta bomba porque no... Estamos en el ring, chequen sus estaciones La Wiman, Scorch Atención, First Blood Oh, alguien ha empezado la partida No tiene nada, chequen Got a hop up here, Skullpiercer Mira, me dio algo para Wiman El chip ese Un gringo ese Allfather, give me sight Vamos a coger ¿Verdad? Está jaro El parque supo que es uno, ¿verdad? A menos que piensa, piensa que Piensa que fue el La lavadora que te tiró la hopa No puede ser complejo Jajaja Amo up Yo puedo usarlo Gracias Y a mí tú tienes otro difono, ¿verdad? Tú me lo has dicho Sí Porque todavía estoy usando los mismos Los... Los que teníamos Helmet aquí Level 2 Extended Heavy Mag aquí Level 3 Sí Sí Raja Cómo estáis llenando en éxito Si Mira, ¿qué ha hecho? Y yo que tengo el mismo desde que... ¿Cómo que el botón es hundido? Esta es la Wisman, ¿qué pasa? ¡Reloading! Jamil, llamaste uno No, llamaste el otro Tranquilo ¿Cualquiera lo que sale? ¿Qué pasa supongo? ¿Astanes jugando con...? En Sacramento ¡ni una! ni una, jugando 20명 por dia y ninguna toma ¿Por aquí ya vos que le metes aquí? ¿Dónde está? Toma. ¿Dónde va este? Te lo dije, esto es un Spoggy, papi. Muy bien. Mirage, aquí para salvar el día. ¡Yamil! Estuvo en el truque y mató a uno como si nada. Y mira, con la Wisman, Yamil. Con la Wisman, le pegué un par de tiros. ¡Ah! 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 ¿Tú puedes verme jugando ahora? Tiene que estar en juego, ¿verdad? Tiene que estar en juego, ¿verdad? ¡Qué maldito! Tiene que estar aquí. Mucho paso. No sé si es verdad. Primero la llame, no la llame. Ya los vi. Cuidado, Jessy, él son tres. Cuidado, Jessy, él son tres. ¡Ah! 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 Me cogió otro. Me iba a quedar guajiba yo. Yo que volví a la gestión sola y tú ahí bajé. Pues si es que lo marqué. Yo te lo marqué. Te voy a mandar el video y todo. Yo marqué en el medio. ¿Dónde están los tres? Por eso te dije. Están en la tuya. Y era fácil de matar porque le estaba pegando los tiros como si no. Ahí tú sabes que estoy aprendiendo a usar los Noxion eso. No. 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 ¿Qué quiere decir? ¿Que somos los mejores en todo esto? Tírate, Javi, vamos para allá ¡Prepárense para la batalla! Vamos a explorar de esta manera Estamos para ahí mismo, los cogemos ¿Te atreves? Voy allá Yo le caí Aquello uno cayó conmigo Mano, aquí encontró uno Mira, no hay pistola, mira, mira, qué mierda Coño, coche un jebolos ahí, mam Vamos a cochar los pasos ¿Qué por ahí? Yo con una pistola vi un 3L Voy a tirarme al garete, que se joder Hay que dejarla pegar Hay que dejarla pegar ¿Que quería que fuera por las escaleras? ¿Que quería que fuera por las escaleras? Poder ¿En serio? Trabajó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se como tu lo escuchas Atención, hay un nuevo líder de kill Gracias Atención Vamos a entrar. ¿Sabes qué? Me voy a coger la wingman, que me gustó ahorita, me puso bellasco. Me sugerimos que hagamos algo de investigación en esta área. Es raro, ¿verdad? Aquí fue que ahorita maté a dos o uno. Si a dos, esto es lo que es aquí mismo. Vamos a entrar aquí. Extended heavy man here. Level two. Helmet here. Level two. Mind those headshots. ¿Qué cosa? Extended. El ring está cerca. El tiempo nos agrega. El ring está cerca de la puerta. 45. Ahí aparecen cosas buenas. No, no. El ring está cerca de la puerta. El ring está cerca de la puerta. Ahí voy. 30 segundos. Estamos cerca. El ring está cerca de la puerta. El ring está cerca. El ring está cerca de la puerta. El ring está cerca de la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay uno aquí, hay uno aquí, vamos a cogerlo No hay aquí, no hay aquí, no hay aquí, no hay aquí, son tres, son tres, hay uno arriba ¡Vamos! 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 Me he tomado el mío. Me he tomado. Reloading. Llegar otro target. No te lo malo. No te lo malo. Estas hubieras perdido en todas partes. ok safety's off weapons free the old father will gift us today follow me if you want to win introducing your champion he's dude let's make a choice where are they going to the bunker or to enter the house I'm going to enter here like right there are two here I'm going to enter 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 here ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Déjame... Así es la cosa. ¡Vamos! 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 Si hay que darle a coger el truco, se van a caer encima de roberto con el salto, me esta mas rudo No hay que darle a coger la forma de roberto con la roberto con el salto, me esta mas la provoca ¿Vamos juntos? yo llegué aquí para celebrar, ¡vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta opción cambia todo! Puedo ganar esto con un ojo abierto, o con dos ojos abiertos. ¡Joder! ¡No tengo que aparecer! ¡Esta es tu campeón! ¡Está listo! ¡Vamos por ti, amigo! ¡Oh, sí! ¡Master of the jump! ¡Vamos aquí! ¡Follow the leader! ¡Ey! ¡Eso es obligado! Decían, yo sé que te gusta estar conmigo porque ya te parece raro. No, es que tú eres un cagado, eh. Te gusta estar con uno. ¡Puedo! ¡Fe quiet1 fait! Tres por intel. Enquipaste a chefe. Hát 25 mé오�юx red creando. Oye 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 Diablo Todos los lados Oye últimamente me están matando porque no encontramos nada No esa fuerte Esa suerte viene otra vez Esa suerte viene ella mismo Esa suerte viene Tengo trabajo para hacer No No me llevo en serio No me llevo en cualquier lugar 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 Ese tiene poca vida exacto Yo no se si eres tu No me llevo en cualquier lugar No me llevo en cualquier lugar No me llevo en cualquier lugar Y no le llevo en cualquier lugar No no le llevo en cualquier lugar vil Bajé, bajé Ese es otro equipo Otro más que le pone acento a la chocón Ese es un amigo mío que le dice chocón Con acento en la voz Carnavo que diga, carnavo Chocón ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que no tengo que luchar con ese robot rostro No, 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 no Si los goles quieren, ¡Vamos! Introduciendo tu campeón ¿Sabes lo que me parezca? Ven a encontrarme ¡Vamos! ¡Mira quién es otra vez! ¿Ustedes me están dando eso? ¿Le gusta, eh? ¿Dónde yo caigo, eh? ¡Ey! ¡Le gusta, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, tí, cagame! ¡Tiro un poco de dos! ¡Aguilan el libraries! ¡Me Factó, eh! ¡ Приquadros se! ¡Ey, te enteras! Adelante, pero resistes! Entralas lejas Ah, me corrieron por estar sanqueando Mira como, como lo más, como, ah, que embuste Ay, mano, este juego está metiendo fecas, Hytro Atención, hay un líder único Nuevo líder de kill, llamé a él si lo encuentras Ah, tengo mi espalda Mira, él, él fue un puño Mira, yo estaba haciendo la especial esa a uno y ni que viene uno de espalda y me coge Ya cuando estaba matándolo Muchacho Contact con el enemigo He, he Uneldo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 tu quieras el que te atrasa por encima de un palo es ver, esta es la guerra esto, es minutos, que estoy contando a mirada es mirada, es mirada, es mirada Yeah, now we're talking. Let's do this. Oh boy, next ring's far. Wingman here. Extended heavy mag here. Level 2. ... ... ... ... ... Ay, ya me lo que iba a coger Ay, llegué a tiempo Vamos para el otro lado, para allá Por lo menos en la sube, ¿verdad? No, 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 no Escucha gente para acá Como que escuché algo, bueno Ya, bien Ah, bien Esa es la que tengo yo, es buena Esa es la que... Man, ¿qué es ese olor? Oh bueno ¿Vas a dejar agua, man? ¿Van a ir para allá o no? Check it out, care package coming in Attention, there is a new kill leader Someone's gotta take out the new kill leader, they're too cocky Oh shit, so fast I can't see what the killer is I hit my shield I hit my shield I hit my shield Reloading. Enemies down. Ah, man. Ah, es quien ya me lo. Vente, coge, coge, vente, ya me lo. Ah, está sin vida, está sin vida, está sin vida. Está sin vida. Lo dije. Ahí está, lo dije. Eso, me dieron dos pies. Jamil, tú no vas a caer con calma del otro, el primero. Me metí como tres tiros con la Wamba. No te busco, no te busco. No te busco. No te busco. Te busco, no te busco. Te busco, no te busco, no te busco. ¿Están sin vida? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sabes que es la correcta opción esta vez. Tap, rack, y clear. Estoy listo. Este es tu campeón. Hay un par de amistad que me han dicho de serie. Son buenas. Hay un par de amistad aquí. Me parece que mis hermanos y yo no nos preocupen de las cuchas. Sí. Como yo, que es el deboleza. El debo. Seguro al líder. Tiene que ver con eso también, esta historia. ¿Qué tal esta? Eso tiene que ver con... Si tú eres el debo, Jessica Jones, o Duke, es lo mismo. Los cuatro. Ah, y este... Fist Punch o algo así se llama. No, no, no. El de... El de... El puño este viejo. Hay un punch. Si. Si, tiene que ver con Punisher. Todas esas series, todos son juntos. Hay que verlas todas porque no entiendo bien. Uy, la cabecita no entiendo bien. ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? No, no. Ah, sí, sí, sí. y ya tengo que hacer las 3 las otras la otra dejado pues de mil pesos no yo me voy a comprar los astros no level 2 thanks thank you peacekeeper here vamos a ver con level 2 attention there is a new kill leader new kill leader soon to be me no rings close one more minute attention the champion has been rings close 45 seconds the champion for choice no 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 wow No, 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 no hay un portalo. ¿Está bien? Ahí está este... Aquí está el mismo ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.